Por aquí tengo té verde. ¿Cuántas veces en la alacena tenemos unos sobrecitos de té verde y no tenemos ni idea en qué usarlos? Pues no se preocupen porque el día de hoy les voy a enseñar a hacer una súper mascarilla para aclarar el melasma o el paño. Y muchas de ustedes se van a preguntar, Marielena, ¿qué es eso? Pues yo les voy a explicar qué es el melasma o el paño. Son esa especie de manchas cafés. Y yo quiero que tú me digas ahí en los comentarios si a ti te ha pasado que a veces le salen a uno unas manchas cafés o acá en lo que son las mejillas o los cachetes como diríamos en algunos países. A veces a mí me sale aquí en el bigótico. Por aquí creo que tengo un tricitico. O a veces sale aquí en la frente, le sale a uno una mancha gigante. Y resulta que les voy a contar por qué o cuáles son las causas por las que... Voy a abrirlas y les voy a mostrar cómo tengo el té verde. De las causas por las que puede dar el melasma. Así que mijitica, mijitico, vaya agarre lápiz y papel porque el día de hoy les voy a dar el paso a paso para que puedan hacer la mascarilla perfecta para blanquear la piel de melasma. Entonces, lo que yo tengo acá, desde República Dominicana ya me están saludando. Alvaris, ¿cómo estás? Entonces, esto es té, el que uno usa, el té verde. Ojo, no puede ser té negro, ni té macha, ni té de colores. Tiene que ser este, el té verde, el que uno compra en bolsita. Si usted no tiene un lápiz y un papel, comparte el video porque al compartir el video le va a quedar en su muro y usted va a ver la receta las veces que quiera. La va a adelantar, la va a atrasar y no se va a perder ningún ingrediente. Por aquí, ok, entonces miren lo que pasa. El melasma, como les digo, son esos paños o esas manchas que dan oscuras y puede ser causado por diferentes cosas como son un cambio hormonal. Cuando las mujeres están embarazadas, yo me acuerdo que mi mami tuvo un melasma cuando estaba embarazada de mis hermanitos, le salió unas manchas cafés oscuras. También puede ser cuando uno usa anticonceptivos, que en ese caso me ha pasado a mí, así que levante la mano allá o tíreme un corazoncito de la que ha planificado. Y cuando bien sea que toma o se pone anticonceptivos, ahí mismo ve a las semanas que se le mancha la cara o ciertas exposiciones de luces. Por ejemplo, hay luces de computadora, hay luces muy fuertes en las oficinas y aunque usted no lo crea, esas luces también manchan la cara. Otras cosas son factores genéticos. Entonces miren lo que hay que hacer. Primero que todo, usted tiene que ir a un dermatólogo. Ojo, esa parte usted nunca la debe obviar cuando tiene un problema de piel. Esto que yo le voy a mostrar acá es una ayuda después de que usted vea a su dermatólogo y él le dictamine el por qué es que le está dando el melasma o el paño. Y ahí sí, junto al tratamiento de su dermatólogo, usted se va a hacer esta mascarilla que le va a ayudar. Ojo, también esta mascarilla, si usted no tiene melasma, pero tiene manchitas como de acné, también la puede usar. Jocelyn Carolina, gracias por tus corazoncitos. Díganme ya si me están escuchando fuerte y claro. Mándenme muchos corazoncitos para saber y díganme desde qué país se están conectando. Compartido, me dice Alicia González. Gracias, mi Alicia. Entonces, miren, facilísimo. Lo primero que vamos a hacer es, ya les dije cuáles son las causas y dónde es que se hace el melasma. Hay unos tratamientos que los doctores aconsejan que ya no son tratamientos naturales como estos, pero son un paso antes del natural, que es un tratamiento con ácidos. Algunas veces les ponen ácidos a ustedes en las caras. Entonces, luego de esos tratamientos de ácido, usted se puede hacer la mascarilla. También les hacen tratamientos con despigmentación o con algunos rayos especiales, unos como con láser, ¿ok? Usted va a ir a conseguir yogur griego o yogur natural. Ojo, no puede ser yogur que contenga fruta, ni yogur de fresas, ni en Colombia hay algo que se llama kumis. No, tiene que ser como este y le voy a mostrar la textura. ¿Sí ve? Saludos desde Atlanta para ti también, Nora Bella. Entonces, voy a agarrar más o menos una cucharadita generosa. Esto tiene que ser, depende de la cantidad que usted se vaya a hacer. O sea, a ver, ¿qué tanto en el rostro se va a poner? No, por favor, no. Este no se puede dejar hecha y después utilizarla para el día de mañana porque se oxida y en vez de arreglar la piel, lo que va a hacer es que se la puede empeorar. Me dice Crespo Verónica, hola, buenas tardes, desde Hidalgo Compartido. Gracias por compartir mi video porque cuando ustedes comparten mi video, mire, yo estoy toda despeinada, eso me ayuda a crecer más y a que otras personas puedan ver mi contenido y que yo le siga haciendo recetas. Entonces, vamos a poner aquí, saludos desde Ecuador, me dice Jenny Miranda. ¿Cómo estás, mi querida Jenny? Entonces, aquí tengo más o menos, yo creo que le voy a poner otro tricito. Yo prefiero que me sobre un poquito y lo uso para ponérmelo en el cuello. Inclusive, a veces me pongo, si me sobra mucha mascarilla de la que sea que me haga, me la pongo en las mañitos o me la pongo en el cuello o me la pongo en el pecho. Trato de no botarlas cuando yo las hago. Luego de esto, lo que usted va a hacer es que como usted ve aquí, yo ya tenía dos sobrecitos de té verde, pero de este, ¿ok? No es la marca, tiene que ser té verde, no negro ni cafecito ni de ningún otro color, porque hay té negro, té verde, porque el té verde lo que va a hacer es que te va a ayudar a rejuvenecer las células, te va a dar luminosidad, desinflama, desmancha y este es como el ingrediente secreto, porque el té verde lo que hace es que es un antioxidante y ayuda a remover como las células muertas. Yo estoy tan despeinada hoy, Dios mío, pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer el yogur griego o el yogur natural? Miren, ustedes van a empezar a revolver así, y les faltan unos ingredientes, ya les voy a decir que me la vamos a poner. El yogur lo que va a hacer es que el yogur es buenísimo porque nos va a ayudar a blanquear la piel, nos va a dar luminosidad, nos va a ayudar a eliminar células muertas. Olga Ludeña, saludos para ti también hasta Ecuador, mi amor. Entonces, ahí usted le va tanteando, yo creo que sabe que otro poquito más de yogur le voy a poner. Generalmente le pongo una cucharada grande o dos cucharadas grandes de yogur y lo que sí es dos sobrecitos con dos sobrecitos de té verde está más que suficiente. Esta receta que usted está viendo está en vivo, así que, pues, por eso es que me gusta explicar el paso a paso. Por aquí me dice Alfonso, ¿cómo estás, Alfonso? Por aquí me dicen que he compartido mi video desde Atlanta. Vero Robles me dice que he compartido el video. Gracias, mi amor, porque eso me ayuda muchísimo. Ok, el siguiente ingrediente, tienen que ponerle miel de abejas. Me dice Ana Roa, que le encantan mis videos. Ana, un besito, mi amor. Me encanta a mí más que te encanten mis videos. Y le voy a poner un chorrito. Chorrito, miren la cantidad más o menos. Un chorrito, esto es al ojímetro, como siempre digo. Y lo que va a ser, miren la cantidad, pues, un poquito, no mucha, no muy poquita. Yo creo que como una cucharadita también sopera, si ven ustedes. Y la vamos a revolver y nos falta un ingrediente. Alexandra me dice Colombia presente. Giselle desde Nicaragua. ¿Cómo estás, mi querida Giselle? Y lo que va a ser la miel de abejas es que también es un antioxidante. Y como son antioxidantes, nos va a ayudar a aclarar la piel. Nos va a dar brillo y también nos va a hidratar. Entonces, a esto, junto, le vamos a poner una capsulita por acá. Milagros me dice que amén. Anita le dice que le gustan mis videos. Gracias, Anita hermosa, por seguirme. Miren lo bonito que esto va quedando. A mí me encanta cuando las mascarillas van quedando hasta bonitas. Ay, huelen delicioso. Es más, de verdad que sabe rico. A esto le vamos a poner otro ingrediente que va a ser, por aquí, una pastillita de vitamina E. Yo siempre les digo en todos los videos, creo de belleza, generalmente yo a casi todo le pongo vitamina E, aparte de que me la tomo. Pero esto no está de más y eso no tiene nada que ver y sí es buenísima la vitamina E. Desde Popayán Elizabeth, para ti también un besito. Le voy a poner dos pepitas de vitamina E, de aceite de vitamina E. Aquí le voy a poner uno. Por aquí les estoy leyendo desde Ecuador, Maribel. Mira por acá. Entonces, le vamos a meter dos pepitas de vitamina E. Y la vitamina E lo que va a ayudar poco a poco es a darle elasticidad a la piel, brillo, va a desinflamar y también es antioxidante. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, tres de los ingredientes son súper antioxidantes. Por aquí me preguntan que si este sirve para las pecas o para las manchas de edad. Para las manchas de edad sí sirven, pero para las pecas, pues mi amor, si son pecas que son de nacimiento, obviamente no tienen ningún remedio. Antes yo las amaría, las besaría y las cuidaría porque las mujeres pecosas son bien lindas y son escasas, así que yo las amaría mis pecas. Pero si son pecas causadas por descuido o por el sol, sí te va a ayudar. Pero, como siempre, si es melasma, ojo, o paño, si tienen, ¿qué es pene que yo tengo hoy? Tienen que ir primero a un doctor porque hay que identificar la causa. Porque yo les digo una cosa. Si ustedes se van a hacer una mascarilla como esta, ya les voy a decir cómo se la van a poner y cada cuánto se la van a poner para que les pueda actuar. Pero si ustedes se hacen esta o la mascarilla más fabulosa que sea, pero usted no identifica de dónde viene el problema, si es un anticonceptivo y seguimos tomándonoslo, pues no vamos a hacer nada. Tenemos que ir a un doctor porque si es el anticonceptivo, pues que nos cambie por algo que no sea tan fuerte. Bendiciones, me dice Georgina. Gracias por todas tus informaciones. Con mucho gusto. Mercedes, para ti hasta Yucatán. También un besito. Ana Roa desde Aguachica. Ok, listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Usted se va a limpiar su cara, se va a lavar su carita. Yo tengo labial, pero ¿será que me lo quito? No, me voy a quitar un poquito de labial. Espérenme. Con un pañito, me voy a quitar. Aunque no me voy a poner en la boca, pero me lo voy a quitar. Ahora, la idea es que usted, lo que tengo es pestañina, pero que usted se limpia su carita, como siempre yo le digo, aquí tengo que quitar el labial, se va a exfoliar su carita si puede. Por ahí tengo varios exfoliantes. Y si no, lo importante es que se la lave bien con agüita y jabón. Y lo que usted va a hacer, me voy a poner una cosita porque no me quiero ensuciar el cabello. Espérenme, les muestro. Me pongo una facilito, hay una que no me dé tanto complique. Una cosita de estas que no me dé tanto complique por acá ponérmela. Esperen, yo me voy poniendo acá, mientras que me voy poniendo esta cosita y me recojo mi cabello porque no me lo quiero ensuciar, pero si me quiero poner la mascarilla con ustedes, las voy leyendo. Yo soy de piel muy sensible. ¡Ay! Gracias, Ana Peña. Esta mascarilla es especial para piel sensible porque no tiene ningún ingrediente que te pueda irritar o te pueda quemar como un limón o como hay mascarillas que son ya muy fuertes y abrasivas. Entonces, esta mascarilla no hace eso. Esta mascarilla, todo lo contrario, te va a ayudar muchísimo. A ver si... Espérenme esta vaina. Aquí. Esta mascarilla te va a ayudar muchísimo y te va a hidratar la piel de una manera increíble. Entonces, ustedes se van a lavar la pielecita, ¿ok? Y se van a poner las mascarillas después de lavarse la piel. Ojalá con agüita tibia el último lavado para que le pueda abrir el... Es que yo los leo y me voy. Para que les puedan abrir los poros. Me dice que están genial. Luli, Luli. Gracias, mi amor. Me dice que están genial mis recetas. Yo les digo, esta mascarilla cuando uno se la pone, usted inmediatamente siente primero un frescor increíble en la piel. Es delicioso lo que se siente. Y también... Le dan ganas de comérsela. Esa es la verdad. Ahora bien. ¿Cómo se la van a poner? O ¿cómo se la van a...? Cada cuánto, más bien. La manera correcta de ponerse esta mascarilla es mínimo tres veces por semana si usted está en un proceso de blanqueo de paño. Ya les expliqué qué era el paño. Si usted se acaba de conectar y no vio desde el comienzo la explicación que yo le hice del paño, comparta el video para que usted pueda verlo las veces que quiera. Entonces, si usted tiene paño o melasma, el melasma o el paño es lo mismo. El melasma es como lo llaman los doctores y el paño es como la manera coloquial que nosotras le decimos a las manchas, pero a la mancha de hiperpigmentación de la piel. ¿Ok? Ahora, yo, como ustedes se dan cuenta, en mis viajes cuando recibo mucho sol, llego, por más protector que me ponga, alcanzo a llegar un poquitico manchada. Sobre todo aquí en esta parte, yo no sé por qué sufro mucho aquí encima. ¿Quién sufre aquí como en el bigotico? No sé por qué sufro tanto. Se están muriendo de la risa viéndome poner la mascarilla. Pero uno sufre muchísimo. Yo sufro muchísimo. Acá en el bigotico no sé por qué y generalmente me gusta hacer esta para el bigote, pero aparte del melasma también sirve para blanquear la piel. Usted póngasela tres veces por semana como mínimo para un tratamiento fuerte de melasma acompañado con el tratamiento que le dé su dermatólogo. Ojo, como le digo yo, siempre les digo yo no soy doctora y por eso siempre si es un problema grave tienen que ir al dermatólogo. Esto, a ver, no hay una receta mágica y mucho menos casera que te va a poner la cara espectacular. Primero siempre tienes que ir al dermatólogo y estas son unas ayudas que uno se hace. Por aquí me dice Mila Anaya, para ti también bendiciones, estás conectada desde España. ¡Guau! Tres veces a la semana. Se la va a poner por toda su carita. Lo que no se la ponga es cerca a los ojos. Nada más como por aquí. Póngasela mucho aquí, a mí me sirve muchísimo aquí para el bigote. Y si le sobra un poquito, como en este caso, usted se la pone en el cuellito y se la pone en las manos. Venga, yo leo acá, voy leyendo, ¿quién más está por aquí? Yogur griego, dos sobres de té, perfecto. Sí, las personas que se acaban de conectar y se perdieron los ingredientes, simplemente compartan el video. Ahí les va a quedar en el muro y usted lo va a ver las veces que quiera. Se la pone con cuidadito. Se la va a dejar por unos 30 minutos. Cuando usted se hace esta clase de mascarillas, lo mejor es que usted se tome esos 30 minuticos, vaya, se sienta, se descansa, no se ponga a hablar por teléfono, no se ponga a hacer muecas para que la mascarilla se le seque uniforme. Luego de esto, usted se va a ir a lavar su carita con agüita tibia y si puede, al final, muchísimo mejor. O sumerge su carita en un agua con hielo o simplemente en un trapito. Primero, se pone agua fría y se pone hielitos en un trapito sin irse a quemar la piel para que se le cierren las, para que se le cierren los poros. No se les olvide, si a ustedes les gustan mis videos, les pido que me ayuden a compartir, tirmandeme corazoncitos, porque cuando ustedes comparten o me hacen comentarios, eso me ayuda a mí, a que hay una vaina que se llama el algoritmo y Facebook reconoce que a ustedes les gusta, Facebook e Instagram que les gustan mis recetas y eso me ayuda a crecer más a mí. Entonces, mis amores, me dice que Gloria ha compartido a seis personas. ¡Qué generosa eres, Gloria! Gracias, mi amor, Gloria García. Mis amores, gracias por estar conectados un día más. Espero les haya gustado esta receta. Los de hoy, escribanme sus comentarios. Los quiero mucho. Cuídense y nos vemos pronto. A ustedes, gracias por compartir. Chao, chao. De verdad, esta mascarilla les va a encantar. Si la hacen, vienen y me escriben ahí al final, por favor. Chao, chao.